Hoy, tu fe en la humanidad estará restaurada después de ver estos videos de actos de bondad al azar. Empecemos. Este hombre nos demuestra que la vida de un animal no es menos preciosa que la de un ser humano cuando salva a este pez. Podría haber sido un desastre si este policía no tuviera un corazón tan grande y reflejos tan rápidos para detener al automóvil que se movía solo. Gracias a las redes sociales podemos conocer la niñez de todos, como estos hombres que intentan sacar un árbol caído de la carretera. Recibir dinero envuelto en papel debe ser la sorpresa más agradable para este vagabundo. Estas chicas tan amables celebran una fiesta de cumpleaños para un vagabundo. Es Blanket. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti, Blanket! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Yay! Un poco de agua y algo de efectivo es suficiente para poner más comida en la mesa de la familia de esta pequeña. Ayudar a una persona discapacitada a cruzar la calle es la buena acción que cualquier persona puede comenzar a hacer. ¡Feliz cumpleaños a ti! Esta anciana está llevada al helicóptero para sacarla de la tormenta de nieve por las personas más amables. El vagabundo consigue un abrigo nuevo, zapatos nuevos y una buena creencia en la bondad del humano. Este hombre le da al niño discapacitado dos cosas, el efectivo y su tiempo para hacer feliz al niño. Sin la amabilidad de este hombre, ¿quién sabe qué podría pasar con esta ovejita y su mamá? ¡Felicitaciones a este hombre que ayudó a reunirlos! Encuentran un gato callejero con pelaje espeso. Estos veterinarios lo llevan a su clínica y le cortan el pelo con cuidado. Miren qué linda está nuestra gatita. Un policía salva todo al detener el automóvil en movimiento por sí solo. La amabilidad de los japoneses siempre nos sorprende, como la forma en que los trabajadores de la estación siempre se preparan para ayudar a las personas discapacitadas y a los ancianos a bajar del tren fácilmente. Este famoso jugador de fútbol está a punto de irse cuando aparece un fan especial. ¿Qué pasará? Nadie te dice para hacer las buenas acciones, pero aún así, las haces para hacer de la tierra un lugar más fresco para todos, como esta persona que limpia el desagüe. Gracias a estos amables, esta discapacitada tiene una ducha adecuada para refrescarse del calor. El abrazo al final es un agradecimiento que puede inspirarnos a muchos de nosotros a hacer buenas obras. La bondad conducirá a más bondad. Este hombre sostiene la puerta para que los clientes salgan y entren voluntariamente. La amabilidad también puede comenzar alimentando a los perros callejeros de tu casa. Este ciervo se queda atascado en la cerca, pero afortunadamente su héroe viene a salvarlo. Ve a disfrutar tu libertad. La amabilidad es el lenguaje universal de los humanos en todo el mundo. Esto puede ser el comienzo de una amistad entre esta persona y el gato callejero que encuentran. Lo que necesitan no es que los ayudes a cruzar la calle más rápido, sino que los acompañes. A veces, solo nos lleva unos segundos salvar la vida de un animal, como ayudar a este erizo a salir de la botella. Habla con la Nutriam y la lleva al lado más seguro del camino. El auto puede estar dañado, pero al menos el corazón del conductor se cura al recibir tanta ayuda de extraños. Compartir es cuidar. Esto nunca puede salir mal. Este momento nos demuestra lo duro que trabajan los rescatistas para garantizar la seguridad de nuestras vidas. A la chica se le cayó el zapato, pero por suerte, un hombre lo encontró y se lo devolvió. La gente renuncia a sus días de playa para ayudar a salvar a este delfín que queda varado. No solo un corte de pelo, sino también un empujón a la energía de este vagabundo. Este anciano está enfermo y tiene que vivir junto al camino. La ambulancia lo lleva al centro de atención para ancianos para estar atendido. Al esperar luz verde, este conductor no duda en compartir comida con su compañero para calmar su hambre. Ven a un vagabundo en la calle y estas personas le preparan una comida caliente para calentar tanto el estómago como el invierno. El estómago de esta gente menos afortunada se llenará de comida y su corazón se llenará de gratitud. Si ves a alguien que está en esta situación como esta, compártelo una pequeña cosa para mostrarle que no está solo. No importa quién seas, pero en este momento somos un equipo de rescate. Gracias extraños. Puede que recolectar basura no sea su responsabilidad, pero aún así lo hace para limpiar nuestra comunidad. Ningún acto de bondad, por pequeño que sean, se desperdicia. Sorprendieron al hombre para cambiar carrito de frutas por un carrito auto para facilitarle el trabajo. Mira qué cuidadosos son para no lastimar a este gatito. Los peces pertenecen al océano. Entonces, si uno de ellos se queda varado, debemos ayudarlo a regresar al mar. Este cachorro le pide a dos extraños que toquen a la puerta para que su dueño le abra la puerta y entre. ¡Qué dulce! Lo positivo del COVID. Podemos ver cómo las personas se preocupan entre sí. Mientras la calle esté limpia, no le importa ensuciarse las manos. Imagina lo genial que será nuestro mundo si hay más acciones amables como esta. Husky se queda atrapado ahí abajo. Antes de que le pase algo malo, se salva. Sea amable siempre que sea posible. Siempre es posible. Gracias por mirar. Oh, por bien. Para evitar. La temperatura es solo. Escucha un apropo de la separación. Pro 210-os. Cuenta. Subtitulado. La temperatura es solo. Es mucha di meus atención, ivos oste... Centro.